Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá, de Orlando, Florida. Código postal 32822. Esto está cerquita del aeropuerto y tenemos este mobile home totalmente renovado que se está vendiendo ahora mismo. Tres dormitorios, dos baños, mobile home con terreno. Déjame enseñarte el vecindario. Esto está cerquita del aeropuerto. Bien, al norte de la Hofner y al sur de la Percy. Mira qué lindo esto aquí. Vamos a verlo por dentro. Andamos en el Jomobile. Vaya. Vamos a verlo. Vamos a ver por fuera primero. Tienes una marquesina aquí. Qué fácil, pueden entrar tres carros. Ya mismo vamos a verlo por dentro, pero quiero enseñarte esto primero. Aquí tienes un pequeño storage donde va tu lavadora y te secadora. Tu calentador de agua. Y ahí está la lavadora. Bueno, esa es la secadora. Pero ahí viene la lavadora y secadora. Y tienes bastante espacio para storage. Basada en la evidencia visual. Tienes cerca y llega hasta allí. Todo este tejénito es tuyo. Ok. Tiene aire central. No hay homeowner association. Por eso te dejan estacionar botes y RVs en tu propiedad. Vamos a verla por dentro. Esto aquí, vamos a verla. Está todo pintadito, renovado. Parece nuevo este móvil. Ok. Mirá la cocina. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Tienes tremenda sala ahí. Yo pondré el televisor aquí. Un sofá en L aquí. No sé. Aquí tienes tu comedor. Y acá tienes tu cocina. La cocina veo. Nevera freezer. Veo lavadora de plato. ¿Dónde está el horno? No hay horno aquí, de verdad. Bueno, hay una estufa. No veo horno. No veo horno. No veo horno. Ok. Bueno, pero veo tremenda estufa aquí. Vamos a decir que esta es la alacena. Clamó bendición. Clamó abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida en esta casita. Mira qué lindo está. Tacho, parece nuevo, nuevo. De verdad que no hay horno. No hay horno. ¿Dónde voy a hacer las pizzas? Hey, arayos. Y acá, pues obviamente, tiene mi parte favorita. Deja prender aquí. Ajá, viste. Yo sabía que había más luces. Y aquí tienes el Chismes Place. Míralo aquí, papá. Tienes tremendo Chismes Place aquí. Aquí una mesita para sentarte a jugar domingo. Una a jugar brisca. Mira, tiene una, dos, tres lanchas. Y tiene un albí allá atrás. ¿Por qué? Porque no hay HOE aquí. Y te permiten hacer eso. Que tú querés. Ok. Seguimos por acá. Vamos a mirar los dormitorios. Buah, esa cocina está bien grande, ¿verdad? Seguimos por acá. Vamos a ver el Master primero. Que es el más grande. El Master. Míralo aquí. Este es el Master. Wow. Ahí cabe una cama aquí brutal. Yo pondré un sofacito aquí. Gaveterito aquí. Televisor acá. Tienes tu baño. Número uno. Se ve todo renovado. Todo limpiecito. Todo se ve nuevo. Tienes tu walk-in closet. Doble ventana. Eso está bien. Mucha luz natural. Y bastante grande que esté este dormitorio. Dormitorio. Número dos. Este pues ya es más chiquito. Puedes poner una cama aquí. Pero yo pondría una cama full aquí. O una twin. O dos twins también. Este es el dormitorio número tres. Que está bastante grande. Ahí cabe una king fácil. Y este sería el baño número dos. Todo se ve nuevo. Todo se ve bien remodelado. Se ve que estoy buscando defectos. Por el piso está todo igual. Está todo pinta del mismo color. Lo hicieron el trabajo bien hecho. ¿Cuánto tú crees que vale esta casa? Este móvil home. Vamos a ver. Este móvil home. Dice aquí. Trucu, tru, 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 tru. Para. 6, 6, 7, 4. Pompey Road. Orlando, Florida. 3, 2, 8, 2, 2. Es de 1972. Quiere decir que va a ser bien difícil conseguir financiamiento. Porque los bancos no quieren financiar. Móvil home más viejos del 76. Es de tres dormitorios. Dos baños. 1,344 pies cuadrados. O 125 metros cuadrados. No paga H.O.A. Tiene punto 17 de la crédito. Esta lista es de Elizabeth Ramos. De Agent Trust Realty Corporation. Y Elizabeth es la que está representando al que vende la casa. Están pidiendo 295 mil dólares. Pagó 1,643 en taxes. La puedes comprar en cash. Y sí, aparentemente aceptan financiamiento convencional. Pero ha sido mi experiencia que si es más del 76 es difícil conseguir financiamiento. Pero si lo puedes conseguir. Si tienes el crédito. Amén. Están vendiéndole en 295 mil dólares. Si tienes preguntas para mí. Llámame. Soy Joe Rivera. Soy Rietor. Comproperable. Presidente International en Orlando, Florida. Mi número. 407-300-6318. Mi página. Paraísoenorlando.com. ¿Qué tú crees? Tiene muchas ventanas. Mucha luz natural. Me encanta. Está nítida. Parece nuevo. Parece un móvil home. Un lugar nuevo. Se ve que se esmeraron en pintar todo. En hacer todo. Los gabinetes son nuevos. Y no me acuerdo si lo hice. Eso lo voy a hacer ahora. Porque quiero mantener la costumbre. Clamo bendición. Clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida. No me acuerdo si lo hice. Ok. Si tienes preguntas. Llámame. Si te gustan estos videos. Dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Claro que sí. Que tú crees. Verá que está bien lindo este móvil home. No le duele nada por dentro. De nuevo. Siempre recomiendo que hagas una inspección. Esa inspección te va a costar. Entre 300 a 400 dólares. Depende de qué tan detallada sea el reporte que estás pidiendo. Si quieres financiamiento. Vas a hacer una inspección. Y hay que hacer una tasación. Pero está bien lindo. Mi abuelita vivía. Hace como una media milla de aquí. Necesito está bien lindo. Bueno familia. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy yo Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.